A través de una misiva, la firma de abogados William Quintero Villarreal solicitó a la empresa Urra suspender el giro de regalías al municipio de Ituango en el departamento de Antioquia. Esta petición fue enviada al presidente de la hidroeléctrica Rafael Piedraíta, al que le informan del fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba, que retomó los límites del departamento de Córdoba que se disputa con Antioquia. Comedidamente me permito solicitar se sirva analizar la viabilidad de suspender de manera provisional esas transferencias, dado que se encuentra en disputa parte del territorio de ese municipio y que eventualmente afectaría los ingresos por este concepto, se lee en la carta. El abogado Quintero Villarreal ya pidió la nulidad simple a los decretos expedidos por las gobernaciones de Córdoba y Antioquia.